¡Vámonos, frente! ¡A la derecha! ¡A la derecha, antes, me regalo, hijo! ¡A la derecha, atrás! 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 ¡Hay que friar el coste de izquierdo en la caída de la calle! ¡A la derecha, atrás! 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 ¡Vete llamando en todas las manos! ¡Vete llamando, Samuel! ¡Vete llamando en todas las manos! ¡Vete llamando! ¡Vete llamando en todas las manos! Bueno, bueno, atenta la verga, va a la derecha alante, mete de mano, verga, todas las manos, verga, va a la derecha alante, va a la derecha alante, va a la derecha alante, Bueno, 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 se va al tanto un poco. Un poquito a la izquierda alante. 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!